Ok, claramente no me iba a poder pasar esto por la cabeza Bueno, hola gente ¿Cómo andan? Yo muy bien, espero que ustedes también estén muy bien Volví Como verán en este canal se sube un video por año Así que volví con una semana estudiando artes escénicas No me importa, no me importa Que los últimos tres videos de mi canal sean así La realidad es que lo que más me ocupa en la semana el tiempo Es la carrera y es el arte en general Porque si no estoy todos los días yendo a cursar Estoy, no sé, grabando algo o trabajando Así que, bueno, nada, sean bienvenidos a esta semana estudiando artes escénicas conmigo El otro día una chica de primero de artes escénicas me reconoció Y me dice, ay vos sos la que haces los videos Sí, soy yo Yo aún quería agradecer a esa chica como que me reconoció Porque me dijo, ay tus videos están buenísimos Todos los de la carrera los vemos Nos gusta ver, que nos muestres, que nos cuentes Quería agradecerte por, bueno, comentármelo Porque últimamente estuve muy desmotivada por YouTube A mí me encanta hacer videos Si bien no subo videos todos los meses, todas las semanas Me re gustaría poder hacerlo más seguido y que en un futuro sea un ingreso Pero estuve bastante desmotivada porque hay dos personas que se dedican a comentarme los videos A mirar todo el video Personas, estamos hablando de 21 años, ¿ok? Que se dedican a mirar todo el video, se dedican a comentarme, se dedican a burlarse de mí También por otras redes sociales Entonces tuve un problema con eso y la verdad que estuve bastante desmotivada Pero ahora, bueno, nada, volví Espero que para quedarme, porque tengo ganas de subir videos más seguido Yo estoy motivada Pero nada, muchas gracias por decírmelo Siento que fue la señal Como para que vuelva y le meta onda al canal Porque tengo todo para hacerlo A mí me compré un aro de luz, un trípode Nada, y decirle a esas personas que probablemente estén viendo este video Les encanta mi contenido Decirles que me están buscando y no me van a encontrar Porque claramente les molesta que yo me muestre tal y como soy Les molesta mucho, no sé, que pueda estudiar lo que me gusta Que encima también trabajo de algo que me gusta Qué infelices deben ser Así que bueno, nada, les deseo que puedan, no sé, empezar alguna carrera universitaria Para ocupar ese tiempo libre que tienen para comentarme los videos O de repente, no sé, empezar a trabajar No sé, hacer algo con sus vidas y no joderme a mí Y de paso, que se vayan bien a la red Dicho eso, empecemos Gente, estoy por irme a las facu Hoy es 2 de noviembre Y hoy tengo arte y cultura Para serles honestas, hoy me da una paja ir a la facultad Hacen 14 grados, está lloviendo Si fuera por mí faltaría, pero Yo no falto Tengo mucha paja de ir, pero bueno Vamos a tratar de meterle onda Hoy tengo que cursar Después de cursar me quedo en la facu Porque tenemos que hacer un trabajo para inglés Así que bueno, quédense a ver Había motivado bastante para ir hoy Porque tenía bastante paja Y volví peor O sea, fui con toda la onda de la facu Pero no, volví muy de mal humor Estoy muy triste Estoy mal Desde esos días universitarios que solo querés llorar También quiero compartir mi frustración Estoy muy triste, estoy muy mal Tengo todas las fechas anotadas de todo lo que tengo que hacer No me da la vida Les cuento lo que tengo que hacer ahora Ahora me tengo que poner a leer dos obras para mañana Y también lo que tengo que hacer es mi guión Para mi parcial de inglés Que lo rindo el jueves que viene Tengo que hacer como un video Blablabla Pero bueno, en fin Es un parcial que tengo que preparar Nada, cualquier cosa Seguimos charlando A la mañana siguiente Hola, buen día Ayer me vieron en plena crisis existencial Es otro día Tuve terapia No, no estoy más tranquila Pero bueno, nada Les quería contar Bueno, vieron que les dije que para hoy Tenía que leer dos obras Y elegir una escena Para la clase de hoy Yo esta semana No sé por qué Dejé esto para último momento No sé qué me pasó No solo soy así Pero bueno Ahora voy a hacer eso Y después les hablo Un saludo para mi video Si alguien quiere participar o Hola, hola Hola, hola Ya tipo Estamos por terminar de carrera No me aguantan más Es un suyo más Comenten que creen que tiene el mate ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Hola, están en mi trípode Estoy a punto de grabar El parcial de inglés Claramente Yo no les voy a mentir a ustedes Claramente No me lo voy a estudiar de memoria Porque me chupa un huevo inglés Quiero aprender inglés, sí Pero en un futuro No me voy a morir Total, cuando subo este video Ya me habrán corregido Nadie va a ver este video Que cursa inglés Así que Así que Bueno, vamos a ver Qué tal sale Decidme suerte Te re nota Que estoy mirando la compu Además Me puse a pensar Que si viene acá No sé Mi prima Y lo dice O sea No se va a dar cuenta Porque no me conoce la cara El chabón No, chicos Es un asco Voy a estar tres horas Durante esto Ya me lo veo venir Chicas, querido soy Lunes 6, tenemos actuaciones, estamos preparando monólogos Ahora sí, hagan lo que quieran Yo soy Yao Yao, estoy seguro Y vamos a hacer una interpretación Venimos Ya no me pega Nunca nada informativo de la tecnicatura de este canal Y te amo, te amo, y pulón Y yaaay 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 Estamos hablando de que tenemos que poner el catering para el rodaje Claro, estamos en una crisis en este país Y no te podemos comprar un Dolce, te vamos a dar un café marca Tutankamor Yo no pongo ni un peso, voy a la iglesia, agarro lo que sea de ahí La semilla del pajarito que me da, el árbol, sacame el árbol Ya tenemos el catering Tomate la huerta de la huerta, para el café en la ceniza Ya tenemos el almuerzo, cena, arroz con huevo Mirá si los actores ven en TV Son chivistas Bueno, harina ¿Quién trae la harina? Yo no La trae aún en la iglesia Este domingo vas a la iglesia hasta que te puedas sacar una harina Eso estaba pensando Porque acá todas estas cosas, algunas cosas las vamos a tener que comprar No, no, me reuso Yo no compro nada, yo robo algo Para que terminara, ir haciendo una lista de todo lo que vamos gastando Y después al final sumarlo todo Bueno, pero partimos que todo marca de pirulo, eh Sí, obvio No, pero en serio Pero no Pero no Tenemos papas fritas Magdalena, budín, otro budín Tenemos galletitas, tenemos agua Tenemos un baño ahí Por si alguien quiere hacer caca Un buen tema, te cocido, no sé Ah, perfecto Molada, perfecto Bueno, hola gente Recién vuelvo el rodaje Ya por suerte ya terminamos de rodar Solo queda editar la entrega del materiales el martes que viene Y nada, ahora me iba a poner a hacer un resumen para la materia arte y cultura Mañana rindo un parcial que es una escena de Antigona Vélez, la obra de teatro Y el jueves que viene rindo el oral por el cual estoy haciendo un resumen Comento, me quedan tres parciales Me queda mañana una, la escena de Antigona Vélez Después me queda el lunes un monólogo Que nada, lo tengo que preparar, tengo que ver bien que hago en escena Y después el jueves que viene me queda el oral y ya está gente, soy libre No puedo explicar las ganas que tengo de tirar toda la mierda y no hacer nada Estoy como muy cansada, no tengo ganas de hacer nada y me quedan tres parciales Es como tipo mamita, tenes que laburar y ella tipo Fingiendo a mi ansia Me voy a poner a hacer esto y no sé cuándo les voy a hablar Bueno, el make-up para la escuela de Antigona Ojo eh Bueno, lo es Diana Quiero me van a chocar No amiga, sos tu viejo A ver, a ver, a ver A ver una foto A ver ¿Te hago barba candado? Nunca una sonrisa No, barba candado no es de época ¿Cómo que no? Ay, nadie lo va a notar Barba candado Barba candado Barba candado Sacate ese cosa, metetelo para... Ah Bueno, acabamos de presentar acá Ya está Nunca más hablar del catering para los actores Ya está Me tiene la bola a pelotas con el catering No, no, no Acá nuestra actriz Nuestra actriz Saludó el blog Lauria que vino Lauria que vino Lauria que vino Vamos Gracias a la que nos dio La que estuvo un día y medio sin cagar en su casa Acabó sin tapas Sin tapas Vamos ¿Vamos a Farid? Vamos a Farid, al restaurante ¿Vamos a Farid? 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 Sí, sobre todo porque tiene un ingrediente especial, ¿no? Sí, cierto. Es un ingrediente. Cacao amargo. ¿Y vos cómo sabes? Porque lo ayudé a hacerlo. Nati, no te quiero nada lo del cacao. ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? ¿Cacao? ¿Cacao? ¿Qué le pusiste? ¿Sano? y y Oficialmente ya estoy de vacaciones Estoy muy contenta Hace un ratito salí a rendir el último parcial oral Probé y ya estoy de vacaciones Estoy muy contenta, muy aliviada Nada, voy a despedir el video Muchas gracias por acompañarme Por ver este video, por bancarme Gracias por estar del otro lado, les mando un beso enorme Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!